¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Un lugar que no ha podido ser vencido por el hombre. Un lugar donde hay animales salvajes, serpientes, mosquitos, cocodrilos. Pero hay la desesperación, los hermanos venezolanos, pese a todo lo horrible que se habla de una selva, tratan de llegar al sueño americano. En Panamá hay más de 1.400 venezolanos que están en un albergue tratando de regresar a Venezuela toda vez que Estados Unidos prohibió el acceso. Pero yo quiero hacer una reflexión a mi país, Panamá. Es importante que cuando nosotros elijamos gobernantes, miremos el futuro. Los hermanos venezolanos están pagando el precio alto de haber elegido malos gobernantes. A los hermanos de Colombia están empezando a sentir, como cuando viene una gran tormenta, están empezando a sentir las brisas, tal vez, de las malas decisiones que tomaron en las urnas. Estamos viendo las protestas en Bogotá, en Medellín, en muchas partes de Colombia. La gente se está quejando por la nueva reforma del presidente Petro. Pero en Panamá yo quiero decirte que este 2024 llevemos a la silla presidencial, a la alcaldía, a las justas comunales, a la asamblea de diputados, a los mejores hombres. Yo te pido que en este caminar hasta junio de 2023 me des tu firma. Yo soy una persona que velará por las necesidades de mi circuito 8-3. Yo no puedo responder por el circuito 8-1, por el circuito 8-2, por el circuito 8-4. Yo voy a responder por mi circuito. Creando que los jóvenes que marchan de Venezuela a través de Darien para llegar a Estados Unidos, tal vez ellos no tuvieron la culpa de lo que sus padres eligieron. Panamá, es hora de que ha llegado la hora de los independientes. Yo me estoy postulando para el circuito 8-3 una precandidatura para llegar a la casa de Júzcaro Semena. Yo necesito de tu firma y después de junio de 2023 de tu voto para cambiar esta nación. Hay buenos políticos, han pasado buenos políticos que se han preocupado por el bienestar de Panamá. Miremos nuestros países hermanos, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, Rusia, China, que a pesar de ser los últimos dos países desarrollados, no hay libertad de expresión. Te pido que mira mi canal de YouTube, mira lo que yo estoy haciendo, permíteme llegar a la casa de Júzcaro Semena con una idea totalmente fresca, innovadora y trabajar con todas aquellas personas que quieren echar adelante Panamá. Circuito 8-3 corresponde Chorrillo, San Felipe, Betania, Santana, Curundú, Pueblo Nuevo, Villanita y Betania. En la parte de abajo aparece el tribunal contigo, dame tu firma, si necesitas que yo vaya personalmente a hablarte de lo que yo quiero hacer. Si necesitas ayuda en la parte legal, en la parte contable, puedes contar conmigo. Aníbal Guerrero, precandidato a diputado del Circuito 8-3. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!